Chacaún, chacaún, chan, chacarán, chan, 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 ah 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 today is gonna be the day of the song coming back Ya que hicieron una version con los dos temas Juntos todos, yo mismo Y hay uno de Eminem también Anda Y Billy Show saco una Gibson Moviendo Billy Show y si, ya esta es la Edson Junior con unos colores que le gusta a ver y una dice Peñarol mira, como en la amplia de Tarsan si, todo el mundo dice, en la amplia de Tarsan de Nirvana es verdad, esto te escucha, no? es raro, si te escuchas, arriba Peñarol no, dicen que si dicen que en una parte que aplauden bueno 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 a Rodrigo Sotanizazza le gritaban Rodrigo Peñarol y Tarsan en serio? a Rodrigo quien? a Rodrigo Sotanizazza en el toque que estaba entretando estaba el pecho estaba el pecho Hugo, chequen las mil pelatas o van a hacer un tema de de Maofrey y de Juan Pondivali si, ya si, ya